bienvenidos una vez más a guille en tu cocina hoy tenemos guacamole bien para nuestro guacamole lo primero que vamos a necesitar es sal pimienta cilantro tomate picado en cubos un poco de jugo de limón cebolla roja picada en brunoise y obviamente nuestras dos paltas o aguacates lo primero que vamos a hacer es cortar nuestros aguacates de esta manera giramos y ya tenemos nuestras mitades de aguacates separadas sacamos la semilla con la ayuda del cuchillo con un cuchillo de oficio vamos a hacer una cuadrícula luego con una cuchara se nos va a ser mucho más fácil sacar toda la pulpa para nuestro guacamole importante ni bien terminamos de cortar nuestros aguacates vamos a ponerle el jugo de limón de esta manera lo que vamos a lograr es que no se nos oxida y se nos ponga negro luego que tenemos toda la pulpa para nuestro guacamole y seamos muy bien hasta obtener un puré también si tienen uno de estos lo pueden hacer como no todos tienen un mortero en su casa preferí hacerlo así luego que tenemos nuestro puré de aguacate o palta no sé cómo le dicen en su país yo me acostumbré a decir aguacate en realidad creo que palta le dicen solo en argentina chile y uruguay en el resto de latinoamérica le dicen aguacate lo primero que vamos a hacer es poner nuestro tomate cebolla roja y cilantro condimentamos con un poco de sal y pimienta y mezclamos muy bien y acá tenemos nuestro resultado muchas gracias por haber mirado guille en tu cocina no olvides suscribirte nos vemos en el próximo vídeo chau chau